¿Qué querés que te diga? ¿Qué sé yo? ¿Será capa sobre capa sobre capa sobre capa? Es tan injusto como inmerecido Porque... pero no, por supuesto es un mimo, lo digo en broma Es una sorpresa, qué sé yo, divino, divino Me gusta gastar bromas No me digas, por suerte, por suerte Pero no me dejo ya decir lo que ando diciendo Pero muy contento Y en un festival que te quiere, Ricardo ¿Te acordás algunos años atrás con José Martínez Suárez que decía El maestro sos vos? Pero qué divino José, qué divino José Un crack total, un fenómeno, tan educado Con tanto vuelo, un divino, la verdad, un divino Medio el padrino de este festival Sí, sí, sin duda, él hizo mucho, trabajó mucho tiempo Y sí, en aquella oportunidad sí vine porque él me invitó Yo le dije, no, pero una charla que hizo Con ese estilo tan campechano de él Fue divino, fue un momento muy lindo, me acuerdo Bueno, y aparte un festival que tiene muchas, muchas funciones De Argentina, 1985 Todas llenas de público Con un entusiasmo, la gente muy particular Me dio como que te estás acostumbrando que pase esto, ¿no? Pasaron más de un millón de espectadores Sí, sí, es como que no se detiene Ni se va a detener No, aparentemente no, por suerte Pero yo creo que tiene que ver con lo que ocurre con la gente Al finalizar la película Al atravesar la experiencia de la historia Es una historia que empuja e incita a la reflexión Y lo hace desde un lugar muy genuino, muy humano Sin, más allá de que algunos puedan o no estar de acuerdo Con algunas cosas de la película Como todos sabemos Lo raro es las objeciones Son unos reclamos de apariciones O de subrayar cosas que a nuestro entender Eran de buen gusto precisamente por no subrayarlas Pero bueno, no todos tenemos que estar de acuerdo en el mismo punto De todos modos, creo que lo loable es Que produzca ese debate, ¿no? Esa permanente reflexión Y que cada uno se sienta habilitado Capacitado para decir qué le parece Y protestar, está bien protestar ¿Por qué no? ¿Tiene un poquito especial este reconocimiento a la trayectoria En esta gran fiesta del cine acá en Argentina, en tu país? Si vos querés, sí Pero sí, sí, qué sé yo Siempre que te reconozcan algo Que te homenajeen Y que yo, más allá de lo que uno pueda decir Es lindo, es un abrazo Y entre tu gente, mucho más, por supuesto ¿Y qué se sienta a nivel personal? Repasar todos tus grandes éxitos en ese videíto que pasaron antes Sí, no estaban todos No estaban todos Se olvidaron de algunos No, bueno, eso es divino porque es un viaje Qué sé yo, emocional por cada uno de esos lugares Vos sabés que cuando terminó Ahí me enteré que estaba todo Gran parte del equipo de la película estaban acá sentados Y yo no lo sabía Porque son Gil Y me hubiera gustado participarlos de eso Pero nada, ya está, ya pasó Pero sí es lindo ver todo eso Porque son muchas horas de trabajo Con infinidad de colegas, de compañeros Y recordar cada una de esas cosas siempre es bueno Y qué hermoso para Bombita, el aplauso Viste, Bombita, cómo empuja todavía a Bombita Bombita vive A pesar de que ahora decidieron hacer Hicieron un cambio en el tema de lo de las grúas María Carrera Sí, claro Bueno En determinadas cuestiones Claro Si obstruye el tránsito Me parece que tiene cierta lógica Lo que no tenía mucha lógica Que te lleven el auto O estás puesta en una situación de emergencia Y nadie lo contempla Es raro Pero bueno Todos tenemos que aprender Porque también es un tema de educación No podés dejar el auto en cualquier lado Esa es la realidad Todavía muy fuerte la recorrida con la película ¿Proyectos nuevos? ¿Algún deseo en el que estés trabajando ya? Sí, sí Tengo cosas por delante Pero no sé si es el momento No sé si vos y yo tenemos tanto tiempo Para poder comenzar Vos sí tenés mucho tiempo No sé No, sí, tenemos cosas Sí, pero vamos a espacio Todavía estoy muy, muy metido En lo que es la nube De arrastre Claro, hay que acertar esto De 1985 Porque no para Como decía Catalina Es algo que Todos los días se da En algún lugar distinto del mundo Recibimos las repercusiones Hay planeadas una serie De presentaciones de la película En distintos lugares Nuevos Todo el tiempo la piden Porque se ve que cuando la ven Los responsables Los organizadores La quieren tener En los distintos festivales Entonces alguno de nosotros Tiene que acompañarla En fin Es un trabajo Que no concluyó todavía Para que ella diga Ay, a ver qué voy a hacer El día de mañana Y además se sigue Se sigue viendo en salas Pasó el millón de espectadores En salas A pesar de que está online Se imaginaban un fenómeno Así, digamos Sí, es un fenómeno Imagínate lo que hubiera ocurrido Con esta película En términos normales Claro Con todas las cadenas Exacto Hubiese sido Pero de todos modos Lo que está haciendo hasta acá Es muy significativo Es maravilloso Y además con un plus Es decir No haber podido contar Con las grandes cadenas Que vaya a saber uno por qué Son infinidad de motivos Probablemente haya mucha gente Lastimándose por eso No, no Repintiéndose No, no No es revanchista Lo que quiero decir es que Al quedar Supeditados a un circuito Más acotado Y de cine Se podría decir Mucho más argentino Si se me permite el término Y agregó un plus Total De onda Total Y estuvo muy bueno eso Muy bueno La gente acompañó Hubo gente Que buscaba En qué cine se daba Hacía colas Porque eran sin numerar Viajaba kilómetros Para ver la película O sea Como un costado épico Sí Lo que ocurre también Más allá de la película en sí Y de Que creo yo Hemos hecho una Muy buena película El tema El contenido Aparentemente es algo Que estaba subyacente En la sociedad Estaba como No me gusta decir dormido Pero estaba ahí latente Esperando que Algún estímulo Le permitiera emerger Y esto es lo que se notó Porque la movilización Que genera el tema En todos los sentidos Demuestra que sí Que no es que estaba olvidado Estaba como Ahí De esto se viralizaron Muchos de tus discursos En otros festivales Justamente con esa Con esa claridad Con la que hablás Resumiendo un poco De la historia Eso imagino Que también te moviliza A nivel personal Sí Pero un poco Por lo que decía Hace un rato Cuando estaba ahí Que nos sorprendió eso La gran incógnita Cuando nos fuimos afuera A acompañarla Ya sea Italia, España A Londres A Estados Unidos Era ver qué pasaba Con la gente Que no es argentina Con una historia Que vos tenés que contar De qué se trata Porque no tienen Por qué tenerla presente Y Fue increíble Fabuloso Lo que recibimos O sea La historia Es tan humana Si se quiere Es tan prudente En términos Que ustedes comprenden Que es Tratando de no cargar Sobre un lado Sobre el otro Que permitió Que eso Le diera mucha apertura Y mucho alcance Y hablar de la justicia Universal Como vos también decías Pero el tema también De abrazar lo argentino En este caso Una historia El valor De lo argentino De contar las historias La identidad Que es algo que defendiste También en estos tiempos Tan difíciles Pero es que además Esto es un hecho Impresionante De nuestra historia Es impresionante Entonces Merecía ser tocado Y merecía ser tocado Con nivel Con buen gusto Aunque algunos No estén de acuerdo Con el buen gusto Es decir Con las cosas Hay que sobremarcar La mapa Para que queden claras Pero tenía que ser De esa forma Si no hubiese sido Perdón No, no, que hablaste Que la película Espería Muchas injusticias Que hay en el mundo Sí ¿Cuáles son las injusticias Que más te tocan Digamos Para poder Llegarla con esta película? Imagínate Viajas por donde quieras Ayer estaba leyendo Una noticia De que Recién ahora Están tratando De hacer una vacunación Contra el ébola En África Para reducir La mortalidad Recién ahora Recién ahora África Ha sido utilizada Por grandes laboratorios Para experimentar Con todo tipo de cosas Recién ahora Se dan cuenta de eso Hay cosas que vos Viste Te revuelven el estómago Pero podés viajar Por donde quieras Y vas a encontrar De todo Y eso la gente Digamos Lo tiene Cada uno lo tiene En su lugar Está expectante De que se produzca Algún acto de justicia En ese sentido Y cuando aparece Una historia Que habla de eso Obviamente La tienen que abrazar Es lo que yo percibo A lo mejor Estoy exagerando Puede ser Porque soy bastante exagerado Pero Ricardo Hablando de buen gusto Digo Ya estás preparándote El look Para los ojos cari ¿Un moñito? No Sí No, no, no No porque es piantaboto Ni lo mencioné Ni lo mencioné No, pero qué sé yo Hay tantas instancias Posibles para adelante Que no están en tus manos Que no tiene tan mucho sentido Eso Igual me estoy probando Un traje Un perfume de hinojo Sí, una cosa Que tenga un poco de jengibre Claro Y un poquito de olor a mate Para que sea Ricardo, perdón Cuando ¿La viste en un peces? Es la película Cuando ocurre el momento En que el nene le dice Papá, metiste preso a Videla ¿Qué te pasa? A mí me pasa Con esta película Siempre lo mismo Mirá que la vi ya Varias veces En distintos lugares Nos pasó una cosa Nos pasó una cosa con Peter Muy graciosa Que la estábamos viendo En Londres Y nos estábamos Vanagloriando De que no llorábamos Dijimos Ya estamos curtidos Ya hemos visto Tantas veces la película Que estamos curtidos Entonces nos mirábamos Entonces nos mirábamos Mientras era Digamos en Sotoboche Y nos mirábamos Y sonreíamos Precisamente porque Nos estábamos gastando Bromas con esto De que Cómo ya nos endurecimos Y de repente Estábamos los dos mirando así Y lo miró él Y nos miramos los dos Y empezamos y lloró de nuevo Es que recién uno de los chicos Me contaba Que la vio acá Por la segunda vez Y le digo Y me dice Me pareció todavía mejor Y cuando la ves Por tercera vez Es peor todavía Porque te podés detener En cositas Que fueron muy cuidadas Por la dirección Y la valorás Mucho más En ese sentido Alejandro Tres ayer Que se imaginaba Que es una película Que se va a proyectar Por ejemplo En las escuelas secundarias Porque sirve para explicar Un contexto de época A pibes que no la vieron Bueno ya hay chicos Que estuvieron yendo Igual Alejandra Es muy optimista Es una mujer de empuje Ojalá fuera así Está pasando Te quería preguntar Si te parece Que en medio de una ola De tanto negacionismo En el mundo Si no ayuda A dejar claro Un piso de discusión Ojalá fuera así Ojalá fuera así A mí Yo lo digo Y no me canso de decirlo La mayor expectativa Con respecto a esta historia Es el alcance Que puede tener Sobre todo en la gente joven En los que no lo vivieron En los que nacieron En la democracia No tienen por qué estar al tanto De todo el dolor Que hay detrás de esta historia Porque hay mucho dolor Mucho dolor Mucho sacrificio Muchos obstáculos Entonces Pero los chicos Que nacieron en democracia Lógicamente Tienen que creer Que la democracia Es el estado natural Y es el estado natural De las cosas Y debería hacerlo así Pero eso no significa Que no tengamos que Mejor dicho Que tenemos Que tener en claro Que estar enfocados Todo el tiempo Porque la democracia Depende de todos Y cada uno de nosotros No es una cosa Que nos cae Porque somos lindos Es algo que hay que defender Todos los días Entonces Si el destinatario De esos mensajes Del valor De la honestidad La integridad Que son los chicos Yo me pongo contento Una muy chico Gracias ¿Qué se siente? ¿Qué sintió Ricardo? ¿Qué es la síntesis? Es la síntesis Ahí se significan Todas las Todas las Sensaciones Toda la gente Venga de donde venga Es la generalización Es un evento Que nos unificó Como pocas veces A pesar de que Ahora estamos cerca Del mundial Vamos a volver a unificar Sí Nos vamos a olvidar Pero es Sí Es conmovedor Muy conmovedor Vos sos conmovedor Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hasta luego Un gusto Gracias Hasta luego Hasta luego